Bienvenidos amigos a esta serie de videos llamada Atlassian Tech, donde haremos demostraciones y resolveremos sus principales dudas sobre las soluciones de Atlassian. Yo soy Jonathan Uchoa y me acompaña Javier López. Somos parte del área de servicios de Gelsum y somos especialistas certificados en las soluciones de Atlassian. El día de hoy vamos a conversar sobre Confluence y cómo esta solución agiliza la colaboración de los equipos. Gracias por invitarme para conversar de esta gran solución. Confluence es el espacio de trabajo perfecto para equipos de todo tipo, donde se unen el conocimiento y la colaboración, permitiendo manejar apropiadamente el conocimiento al tener una única fuente de información, potenciar la colaboración en los proyectos y conectar y colaborar con los distintos equipos de la organización sin importar su ubicación. Además, Confluence posee una gran variedad de templates o plantillas que van enfocadas a áreas desde marketing y ventas hasta desarrollo y operaciones, ofreciendo opciones para cada tipo de equipo y proyecto. Así, los equipos podrán enfocar sus esfuerzos en la generación de valor dentro de las organizaciones. Javier, es momento de demostrar el funcionamiento de esta herramienta. Ya nos encontramos dentro de Confluence. Como les habíamos mencionado, Confluence tiene una gran variedad de templates o plantillas que nos permitirán generar nuestra documentación de acuerdo a nuestras necesidades. En este caso, para poder acceder a los templates preconfigurados de Confluence, debemos dirigirnos a nuestro menú principal y hacer clic en Templates. Como podemos observar en esta pantalla, se podrán visualizar todos los templates disponibles, los cuales se encuentran agrupados de acuerdo a categorías. Estas pueden ser estrategias de negocio, diseño, documentos de reportes, recursos humanos, marketing y ventas, personal, productividad, manejo de productos, manejo de proyectos o planeación de proyectos, desarrollo de software, entre otros. El día de hoy, nos centraremos en el template de requerimientos de productos. Al cliquear sobre el mismo, podremos ver una vista previa de nuestro template en la parte derecha de nuestra pantalla. En esta vista previa, podemos observar la distribución del template y la información básica que deberíamos llenar. Para poder utilizarlo, debemos dar clic en Use Template. Una vez tenemos preconfigurada nuestra página con nuestro template, podremos visualizar toda la información que deberemos llenar. En este caso, está el título de nuestra página, información relevante al release, a la épica, al estado de nuestro documento, quién es el propietario y los demás miembros que van a poder trabajar con nuestro template, cuáles son los objetivos y demás detalles dentro de nuestra página. Una ventaja de utilizar un template preconfigurado es que el mismo vendrá con instrucciones o ejemplos de cómo llenar información y en algunos casos nos indicará atajos de la información que nosotros deberemos proporcionar dentro de nuestro template. Una vez hemos llenado toda la información de nuestro template, de nuestro requerimiento, podemos proceder a publicarlo. Y una vez ya lo tenemos publicado, nosotros podremos hacer con nuestro documento lo que nosotros creamos conveniente. Podemos, por ejemplo, compartirlo con otro equipo o agregar comentarios para que alguien más pueda verificar o validar la información que nosotros tenemos. En este caso, voy a compartir nuestro documento con el equipo de marketing para que el equipo de marketing inicie con las actividades de marketing de nuestro requerimiento. En la parte de comentarios, nosotros podemos incluir a ciertos miembros del equipo que nosotros también quisiéramos que validen nuestro documento. Y de esta forma, sería mucho más interactivo el poder tratar o el poder manejar nuestro documento. En el caso de que nosotros deseamos expandir las características o capacidades de nuestro Confluence, siempre está la posibilidad de instalar plugins o aplicaciones desde el Marketplace. En mi caso, tengo instalada una aplicación que nos permitirá realizar aprobaciones sobre nuestros documentos. Como ustedes podrán observar, al hacer clic en el estado Review, se podrá realizar la aprobación de nuestro documento o agregar nuevos usuarios que serían revisores del mismo. Finalmente, podría darles algunos consejos útiles sobre Confluence. El primero de ellos, siempre iniciemos a trabajar con un template. Esto nos permitirá ahorrar tiempo al generar nuestros documentos. El número dos. Los Page Layouts son nuestros amigos. Si formateamos correctamente nuestros documentos, será mucho más sencillo organizar la información. El tercer consejo. A la gente le gustan los elementos visuales. Si agregamos gráficos, tablas o imágenes dentro de nuestros documentos, será mucho más sencillo para ellos poder leer la documentación que nosotros hemos generado. El cuarto consejo tiene que ver con las macros, las cuales nos ayudarán a enriquecer el contenido de nuestros documentos. Por ejemplo, podemos incluir una macro de un roadmap dentro de nuestro proyecto y de esta forma también se podrá tener en un solo lugar cómo está corriendo nuestro proyecto o cómo estamos manejando la situación actual de todo nuestro equipo. Y el quinto y último consejo. No siempre nosotros necesitamos el mouse para poder generar documentación dentro de Confluence, ya que Confluence cuenta con varios atajos que nos permitirán llenar la información de forma más rápida. En caso de que necesitemos aprender alguno de estos atajos, cuando estemos editando una página podremos cliquear en el signo de pregunta y podremos ver nuestros atajos. Estos atajos serán muy útiles ya que nos permitirán a nosotros hacer acciones o generar acciones tan sencillas como por ejemplo agregar un texto como un título o formatear la información de acuerdo a nuestras necesidades. Bueno, espero que esta rápida demo les haya inspirado sobre cómo mejorar la colaboración en su empresa. Si requieren ayuda para usar Confluence, escríbanos a info.gerson.com o déjenos un comentario. Muchas gracias Javier por acompañarnos y gracias a ustedes amigos por mirar nuestros videos. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan de todas las novedades del canal de Gerson. Hasta una nueva oportunidad. Adiós.